El triángulo ascendente es una pauta de implicaciones alcistas de continuación de tendencia. Se caracteriza porque el lado superior es horizontal, en tanto que el lado inferior es una diagonal alcista que actúa en soporte. La figura se considerará válida si el precio toca como mínimo tres veces la línea de soporte y dos veces la línea de resistencia, o como mínimo dos veces la línea de soporte y tres veces la línea de resistencia. El periodo de desarrollo de este tipo de triángulos suele durar de uno a tres meses. El volumen de negocio tiende a ir reduciéndose a medida que los precios se acercan al vértice. Generalmente el volumen aumenta de modo importante a producirse el escape alcista. La ruptura o escape suele producirse entre la mitad y las tres cuartas partes de la longitud del triángulo. En cuanto al objetivo de subida de la figura, una primera aproximación es la anchura del triángulo proyectado al alza desde el punto de ruptura de la resistencia horizontal.